¡Suscríbete al canal! 12 selecciones van a estar buscando llegar a lo más alto 12 equipos llevando a cuestas la ilusión de sus hinchas y de sus países Y todo, todo un continente viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras Una fiesta de color y fútbol nos espera A continuación, escuchamos el himno nacional de Uruguay Se me riza la piel cuando escucho el himno nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Argentina contra Uruguay. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Es falta! ¡Venta! Ventancur. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Dybala. Mete un centro. Ahí está el cabezazo. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Jiménez. La saca hacia adelante. Decide abrirla por la derecha. Ventancur. La tira hacia adelante. Gran paso a través de la defensa. La pelota acaba de pegarle el palo. Está buscando meter el balón. Dybala. Laxalt. Vuelve a ganarla. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Se le va y cabecea. Gol, 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 gol Se abre el marcador 1 a 0 estamos Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador temible Busca la jugada Pase largo buscando a los de arriba Que contra tienen por favor Uruguay Recupera la pelota y busca adelantarse La juega larga a ver si llega Le faltó un poco de precisión Pero fue buena la intención Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Silva Adelanta bien el balón Recupera Vuelve a tener la posesión El reloj marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol En general En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación deslumbrante No fue una actuación deslumbrante No fue una actuación deslumbrante El arquero lo manda lejos Corta justo y deslumbrante Corta justo y despeja Se lanzan con todo en la contra Reciben Reciben zona peligrosa Abre muy bien la defensa Abre muy bien la defensa con este pase Quedó por delante del último defensor Offside Envío largo del arquero Paredes Firme la defensa otra vez Dybala La tiene Messi Valverde La juega hacia arriba Y arranca la contra Intenta un pase al vacío Argentina Se salva por poquito Importantísima la entrada de ese jugador Decisiva Tenían todo en contra Estaban mal parados Y en inferioridad numérica Lo salvó Dybala Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Le pegó al arco Gol, 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 gol Gol Han dado un paso Importantísimo para ganar el partido Le dieron tiempo para pararla Para tocarla Para acariciarla Venga, pase Bienvenido Cuéntenos ustedes mejor, Diego Messi Peligrosísimo cuando tiene espacio para patear No se entiende cómo no lo marcaron Muy flojita la defensa Muy floja Termina pagando cara Su pasividad Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Esto está 2 a 0 Y por ahora No hay reacción del rival Se la saca de encima Paredes Paredes Abre el juego por la izquierda Ahí saque lateral Argentina Va a realizar una modificación Un par de piernas frejas Allí lo ven Abandonando el campo de juego Imagino que está cansado de hacer goles Una jornada inolvidable No es nada fácil ganarse el reconocimiento De una hinchada Cada vez más exigente Así que debe estar Muy satisfecho con su labor Ventancur La juega por la derecha Y vuelve a recuperar el balón Valverde Busca atacar por el lateral El cuarto árbitro Señala que se van a jugar Tres minutos más Cavani Parecía buena la jugada Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Es el comienzo que soñaron Es el comienzo que buscaban Los coloca en una buena posición En la tabla Y les da confianza Para los próximos partidos ¿Qué te parece el partido Diego? En la fase de grupos Hay pocos equipos Y las posiciones pueden cambiar De una fecha a la otra Por eso sumar de a tres Es fundamental Y más desde el arranque Tres minutos más Se van a buscar Tres minutos más Tres minutos más Y ya está ¿Qué te parece el partido? Yo acabo de ir ya Claro que te parece el partido Tres minutos más Tres minutos más Pero también me ayuda a jugar Tres minutos más Tres minutos más